Carta a los Colosenses, capítulo primero. Como recién nos recordaba Lucas, tenemos el propósito de conocer, caminar y fructificar este año y lo hemos sacado de los primeros versículos de la Carta a los Colosenses. Vamos a leer la parte siguiente. El apóstol Pablo les dice que ellos están, le hace el test famoso de Pablo y después que los aprueben el test, le dice, bueno, ahora hay que conocer, caminar y fructificar. Pero la Carta sigue y en la Carta él va a ir dándoles el conocimiento que necesitan para que esto se produzca. Entonces vamos a ir a la Carta a los Colosenses, el capítulo primero, y vamos a comenzar en el versículo 12. Capítulo primero de la Carta a los Colosenses, el capítulo 12. Versículo 12 del capítulo primero. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Dijimos que una de las cosas que un cristiano tiene que tener es conocimiento de qué es lo que está creyendo. Hay mucha gente que se dice cristiana, pero no sabe qué es la fe ni quién es Jesucristo. Comienza el apóstol a decirle a aquella iglesia que lo primero que tiene que conocer es a Jesucristo. Ahora, nosotros decimos, conocemos a Jesucristo, sabemos quién es Jesucristo. Con el credo decimos Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, y decimos que creemos en eso. Pero lo que destaca aquí, Pablo, es que no solamente consiste en creer, sino en saber realmente quién es Jesucristo. Es decir, saber realmente qué representa Jesucristo, y nos habla en este capítulo de la preeminencia de Cristo, de la centralidad de Jesucristo, de la universalidad de la obra de Cristo. Los conolocenses estaban siendo en ese momento bombardeados por una cantidad de doctrinas extrañas que llegaban a Colosas, y también de cristianos que se habían desviado de la fe y le quitaban a Jesús la preeminencia que él tiene que tener, el lugar que él tiene que tener, y se debilitaban en su fe, y sufrían las influencias. Como está sucediendo en este momento, hoy hay un bombardeo de cosas que tienen el disfraz de cristianismo, o se presentan como cristianismo, pero que producen cada vez más confusión, porque se mezcla el cristianismo con el fetichismo, el cristianismo con el ocultismo, es decir, está mezclado. En ese momento pasaba lo mismo. Y el apóstol dice, no va a haber crecimiento espiritual si la gente no sabe en quién ha creído. Cuando él escribe a Timoteo en su última carta, cuando él se despide, él le dice, yo sé a quién he creído. Y creo que esta es una gran frase. Él está diciendo que él conoce a Jesucristo. Como decíamos cuando hablábamos del conocimiento, no es cuestión de leer la Biblia por conocer la Biblia. Yo leo la Biblia por conocer a una persona, para acercarme a Jesucristo, para saber quién es Jesucristo. Y nosotros siempre partimos de la base de que nosotros sabemos quién es Jesucristo. Pero todo lo que nos dice aquí el apóstol nos deja pensando que muchas veces creemos ciertas cosas, pero no sabemos realmente en profundidad quién es el Señor Jesucristo. Para que la fe tenga consistencia, para que la fe sea sólida, para que mi vida no sea llevada por la corriente, yo tengo que saber bien quién es Jesucristo. Ahora, comienza a analizar la persona de Cristo y él dice, ¿quién es Jesucristo? Él es la imagen del Dios invisible. Nos mete directamente en el gran misterio de la fe. ¿Y cuál es el gran misterio de la fe? El misterio fundamental del cristianismo. El misterio fundamental es que Dios se haya manifestado en carne, que Dios se haya encarnado en Jesucristo. Ese es el centro mismo de la fe. Cuando Pablo escribe la segunda carta a Timoteo, él le dice, perdón, la primera carta a Timoteo, él le dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Está diciendo, esto es algo que no lo podemos entender, pero ¿qué pasó? Que cuando nosotros vemos a Jesucristo, no vemos solamente un gran maestro, no vemos solamente un gran líder, no vemos solamente un gran religioso, sino que vemos a Dios hecho hombre. El misterio no es para analizarlo, es para creerlo. Va más allá de nosotros. Es como el diamante, el misterio es como el diamante. El diamante es diásfano, pero aunque usted lo perfore, siempre es diamante, es impenetrable. Siempre es diamante. Y el misterio es eso. Cuando uno lee el Evangelio, se encuentra con Jesucristo. Y es bueno leer el Evangelio porque uno sabe cómo se manejaba Jesucristo. Lo ve a Jesús enseñando, actuando con los discípulos. Lo ve a Jesús cansado. Lo ve a Jesús durmiendo. Lo ve a Jesús llorando. Lo ve en todas las actitudes humanas. Y cuando uno lee el Evangelio, dice, pero es un hombre. Y es verdad, es un hombre. Uno ha percibido la humanidad de Cristo. Pero resulta que llega un momento en que en la lectura del Evangelio nos empieza a golpear lo sobrenatural. Porque Pedro tira la red en nombre de Cristo y el hombre que no ha pescado nada saca la red llena de peces. Y él siente el impacto de eso que sucede. ¿Y qué dice? Dice, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Está viendo que hay una distancia, que no es un hombre como él, Jesucristo. La samaritana que está hablando con Jesucristo en el camino, en esa conversación, va al pueblo y dice, mira, encontré un hombre que me dijo todo lo que soy. ¿No será este el enviado de Dios? Es decir, tocó algo que mostraba que Jesucristo era distinto. Cuando muere Jesús en la cruz, el centurión romano, que está acostumbrado a ver morir gente en la cruz, porque estaban dedicados a eso, dice, verdaderamente este hombre era el hijo de Dios, por la forma en que murió. ¿Qué sucedía? Que muchas veces en la vida de Jesús, en toda la vida de Jesús, la gloria de Dios se trasuntaba a través del milagro, a través de las palabras, a través de las acciones, se notaba que había algo allí sobrenatural. Cuando el autor de la carta a los hebreos habla de eso, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Es decir, el resplandor de la gloria de Dios estaba en Jesucristo. Ya seis meses antes, más o menos, de ir a la cruz, Jesús toma a Pedro, Juan y Jacobo y suben al monte Tabor. Allí, arriba del monte, Él se transfigura. ¿Y qué es lo que sucede? Que se ve la gloria que está velada en la carne. La carne no permitía ver la gloria de Dios. Pero en aquel momento, Él muestra realmente quién es delante de tres de sus discípulos. ¿Y lo hace por qué? Porque ellos están impactados, porque les habló de la crucifixión, les habló del sufrimiento. Y entonces, Él muestra que Él está más allá de eso, que Él tiene una gloria que ellos no pueden entender. Y cuando Juan, que estuvo en ese momento, escribe su carta, escribe su evangelio, Él dice, y aquel verbo fue hecho carne y avistó entre nosotros y vimos su gloria. Vimos su gloria. Y yo creo que cuando Él escribe y vimos su gloria, está pensando en la transfiguración. Allí vimos la gloria de Dios en su plenitud. La vimos muchas veces en los milagros, pero allí la vimos en su plenitud. Pedro, que también estaba en ese lugar, cuando escribe su carta, dice, nosotros creemos no siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿En qué está pensando? En lo mismo que Él vio ese día. Están hablando de la gloria de Dios manifestada en Jesucristo. Ahora uno dice, bueno, este es el misterio, ¿no es cierto? Es el gran misterio de la piedad, que Cristo es Dios encarnado. Y esto ya lo coloca en un lugar superior a todo ser humano. El ser humano, por santo, por consagrado que sea, no llega a esta altura, que es la altura de Jesucristo, que es Dios hecho hombre. Ahora, cuando uno llega a este punto del misterio y sigue leyendo, se da cuenta que el misterio es mucho más profundo, mucho más profundo. Pedro escribe en su carta y dice, fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí empieza el problema, porque dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor a vosotros. Está diciendo que el hecho de que Cristo, que Dios se encarnara y llegara, no es un hecho que aparece en un momento de la historia, sino que estaba en la mente de Dios desde antes de la creación. Y nos detenemos un poco aquí, porque esto ya es más difícil de entender. ¿Cómo es esto? Hay un momento en que Dios todavía, miremoslo desde el tiempo, Dios no había creado absolutamente nada, el mundo no existía, el hombre no existía, no había sido creado. Dice, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de eso, Cristo fue ordenado para esto. Y uno dice, ¿y por qué pasó esto? Miremoslo por un momento con mentes humanas. En ese momento en que Dios va a crear, va a crear al hombre absolutamente libre para que él elija. Y él sabe que la elección, la elección del hombre, cuando tenga libertad, va a auxilar entre el bien y el mal, el bien y el mal. Y la presencia de Dios mirando hacia adelante, se da cuenta que el hombre va a caer. Se puede crear un mundo que no tenga esperanza, se puede crear un mundo que no tenga salida, se puede crear un mundo que no tenga sentido. Y allí es cuando el plan de salvación se gesta en la mente de Dios. Y entonces ordena desde antes de la fundación del mundo al Hijo. Jesucristo es el elegido, el elegido, ¿para qué? Para que todos los que se refugien en él sean también los elegidos de Dios. Los elegidos de Dios. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, comienza con una gran alabanza y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo y nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Nos eligió en él antes de la fundación del mundo. Yo no existía, ninguno de nosotros existíamos. Pero cuando Dios tomó a Jesucristo, dijo, yo elijo a todos los que estén en Cristo, todos los que estén en Cristo. Por eso la palabra y la frase en Cristo tiene tanta preeminencia en el Nuevo Testamento. En las cartas apostólicas casi 100 menciones hay acerca de en Cristo. Hay una sola elección. Dios elige a Cristo y en Cristo elige a todos los que están en él. A todos los que están en él. ¿Por qué? Porque en él se encabeza una nueva humanidad. Todos los que están en Cristo son elegidos porque están en él. porque están en él. Es como los grandes refugios que hay en la cordillera para los que suben. Cuando llega la tormenta, usted busca ese refugio y cuando está en ese refugio no le alcanza la tormenta. Sobrevive. Nosotros no somos cristianos por nuestros propios méritos, sino porque llegamos a Cristo y subimos al arca de la salvación, como en el caso de Noé. La tormenta viene, pero hay un arca y los que están dentro del arca, los que subieron allí, tienen entonces la paz del Señor. La tormenta es afuera, pero adentro pasa esto y el arca tiene un destino y llegamos a un destino. Quiere decir que cuando nosotros estamos en Cristo, estamos dentro del arca, estamos dentro de la protección, estamos dentro de lo que va a llegar, estamos dentro de los que tienen destino. Lo demás se perderá, pero los que entran al arca y están en Cristo, entonces tienen esperanza. En todo el Antiguo Testamento se muestra que Dios va guiando al pueblo la idea de la redención por medio de figuras y cuando llega Jesucristo, llega el Redentor. En Cristo nosotros recibimos la salvación, en Cristo, en Cristo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. fíjense que no dice los que creyeron en Cristo, dice los que están en Cristo, los que se ubicaron allí, ya no tienen ninguna condenación. Tenemos un nuevo nacimiento, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tiene que estar en Cristo, tiene que estar allí. Y si yo estoy en Cristo, entonces se produce una renovación en mí. Participamos de todas las promesas porque dice, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo. Podríamos seguir toda la mañana hablando en Cristo, le digo ya, hay casi 100 menciones en el Nuevo Testamento, donde se habla de que el creyente está ubicado en ese lugar, en Cristo, porque Dios en la eternidad dijo, este es el elegido. y cuando yo entro allí, estoy dentro del arca, estoy en Cristo y estoy protegido por el Señor. No deja ningún lugar a dudas la palabra de Dios en que el Hijo estuvo allí en el principio y estaba allí siendo elegido antes de la fundación del mundo. No somos el resultado de un plan fortuito de Dios que sucede en el primer siglo. Como dice Pedro en su carta, fue ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en los posteros tiempos, es decir, Dios los mostró en la cruz. Pero la cruz es algo que existía en la mente de Dios desde la eternidad pasada, antes que el mundo fuese. En la mente de Dios estaba la cruz y estaba la redención. Y en un momento se manifestó en la historia cuando Jesucristo encarna y entonces viene aquí. Pero es muy claro, Pedro, al decir, fue simplemente manifestado, no fue ideado, no fue programado, ya esto estaba programado desde la eternidad, fue manifestado. Y Cristo, dice, es el fundamento entonces de toda la creación. ¿Por qué? Porque en Él, en Él, por Él y para Él fuimos creados. En Él, por Él y para Él. El apóstol Pablo le va a decir a los atenienses, en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él. ¿En quién? En Cristo. En Él, por Él fueron creadas todas las cosas, sin intermediarios, Cristo es el creador. Para Él, la finalidad de la creación es Cristo. Quiere decir que el origen de la creación es Cristo, la consumación de la creación es Cristo y el final es Cristo. Pablo hace aquí un Génesis 1. Cuando usted lee en Génesis 1 se muestra la creación de todas las cosas, ¿no? Y aquí Él hace un Génesis 1 nuevamente, pero lo hace desde otro punto de vista. Él dice, en Él fueron creadas todas las cosas, las visibles y las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por Él y para Él. Es decir, que hay una creación que yo veo en Génesis 1 que es Dios creando lo que está abajo, pero acá me dice, pero también lo que está arriba fue creado en relación a Cristo. ¿Por qué es preeminente? porque es el Dios que se manifiesta en carne y que tiende la mano al hombre para que encontremos la salvación en Él. Jesucristo encabeza la redención, Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, Él que es en el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Hay una preeminencia total de Cristo, Él es preeminente en el mundo material sobre toda la ciencia, en el mundo, en el reino espiritual sobre toda la teología y en el reino de la muerte sobre la vida y sobre la inmortalidad. Él es preeminente en todas esas cosas. En Él está toda la ciencia, en Él está toda la teología y en Él está todo el poder para darnos vida. No hay un divorcio entre la ciencia y la fe. Hay gente que quiere ver un divorcio entre la ciencia y la fe. La ciencia y la fe como dos cosas diferentes. El científico utiliza leyes y funciona la ciencia porque hay leyes. Si no hubiera leyes la ciencia no funcionaría. Esas leyes las puso Dios. Es el mismo Dios de la creación. El Señor de las leyes naturales es el Señor también de la salvación del hombre. Por eso digo que el Dios de la ciencia es el Dios de la teología también. Las dos cosas están en Él. Las dos cosas. No hay una contradicción. No hay fisura entre el orden natural y el orden espiritual. No hay fisura. Hay una continuidad. Jesucristo es el Señor de ambos. En Cristo se reconcilian finalmente todas las cosas. Las cosas celestiales y las cosas terrenales. Y el gran ministerio de Cristo es el ministerio de la reconciliación. Cuando Isaías escribía su libro él habla de la división Dios le hace hablar de la división y él dice vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestras iniquidades el pecado hizo la división. Hay un divorcio pero agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio del reconciliación todas las cosas las que están en el cielo y las que están en la tierra. Quiere decir que todo se une en Jesucristo. Jesucristo toma una dimensión cósmica. No estamos acercándonos solamente a alguien que caminaba por Palestina. Nos estamos acercando al Dios hecho hombre que es el dador de la vida el dador de la paz el dador de la esperanza el creador de todas las cosas. Por eso volvemos a lo que dice Juan en su evangelio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra que usa él la palabra logos significa sentido el sentido. En el principio todo tenía un sentido y el sentido lo sabía Dios y el sentido era Dios y aquel verbo aquel sentido de la vida y de la historia se hizo carne y habitó entre nosotros. La vida tiene sentido la vida tiene sentido. Yo escucho muchas veces que alguien dice esta vida no tiene sentido la vida no tiene sentido no sé para qué sufrimos no sé para qué vivimos no sé para qué estoy aquí. ¿Sabe por qué dice eso? Porque no entendió a Jesucristo. cuando uno llega a Jesucristo la vida tiene sentido el sufrimiento tiene sentido la existencia tiene sentido y aún la muerte tiene sentido y usted dice ¿cómo la muerte tiene sentido? Y claro nuestro cuerpo se va desgastando con el tiempo y va perdiendo sus facultades y todo lo que nosotros somos lo que pensamos lo que sentimos lo que elaboramos se pierde junto con nosotros la muerte tiene el sentido de rescatarnos de eso nos lleva al lugar de la eternidad y en ese lugar de la eternidad donde está Dios recuperamos la esencia de lo que somos y ya no estamos atados a un cuerpo que es el lastre que nos va llevando hacia la tumba cuando yo llego a Jesucristo encuentro una respuesta para la vida pero encuentro también y esto es lo más importante una respuesta para la muerte Pablo dice en la carta a los corintios si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos dignos de misericordia somos gente digna de conmiseración dice él ¿por qué? porque la respuesta de Cristo es una respuesta para la eternidad cuando yo conozco verdaderamente a Jesucristo con él la vida tiene sentido porque él es el sentido de la creación él es el sentido de la historia y es el único que puede saciar nuestra sed el único no hay otro al lado de él no hay otro no hay otro no intente por otro camino solamente Cristo porque él es el Dios manifestado en carne cuando Jesucristo dice yo soy el camino la verdad y la vida lo dice porque él es el camino la verdad y la vida cuando él dice si alguno tiene sed venga a mí y beba lo dice porque él es el único que puede saciar nuestra sed cuando el Señor dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar es el único que puede darnos descanso y cuando él dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá es porque él es el único que puede darnos esperanza fíjense es el único que puede orientar mi vida es el único que puede saciar la sed que tanta angustia produce es el único que puede darme verdadera paz y verdadero descanso es el único que puede responderme sobre la eternidad es el único que puede darme esperanza no busquemos por otro camino solamente en Cristo se encuentran todas esas cosas solamente en él Amado Nervo que era un hombre altamente espiritual tiene un poema donde dice inútil la fiebre que ha habido a tu paso no hay fuente que pueda saciar tu ansiedad por mucho que bebas el alma es un vaso que solo se llena con eternidad solo se llena con eternidad y el único que puede llegar a darnos paz es Jesucristo porque hay un mundo angustiado porque hay un mundo desesperanzado porque hay un mundo desorientado porque nos hemos olvidado de Jesucristo cuando buscamos a Jesucristo encontramos respuesta para nuestra vida encontramos paz para nuestro corazón encontramos descanso para nuestra alma y encontramos esperanza todo esto se encuentra en él no se encuentra en la religión no se encuentra en los hombres por santos que sean no se encuentra solamente en Cristo se encuentra esto y lo más importante que puede pasar en nuestra vida es que nos encontremos con Jesucristo no que en el Jesucristo teórico de la religión no con el Jesucristo de las ceremonias sino con el Jesucristo vivo real que puede renovar mi vida y renovar mi corazón y cuando yo me acerco a él empiezo a descubrir en él en primer lugar una orientación para la vida sé para dónde tengo que ir no me llevan las corrientes de la moda sé para dónde tengo que ir cuando llego a Cristo sé cómo saciar la ansiedad típica de una sociedad angustiada sé cómo tener paz en medio de la tormenta cuando llego a Jesucristo sé cómo descargarme de todas las cosas que me agobian en la vida y cuando llego a Jesucristo sé mirar para adelante con esperanza pero solamente esto sucede en Jesucristo inútil la fiebre que aviva tu paso no hay fuente que puedas saciar tu ansiedad por mucho que bebas el alma es un vaso que sólo se llena con eternidad y Jesucristo es eternidad esta mañana tratemos de acercarnos a Jesucristo con el corazón sincero con la mente abierta y busquemos tener la respuesta para nuestro corazón nos vamos a poner de pie vamos a inclinarnos en oración mientras que estamos así orando pienso que puede haber personas hoy aquí que están con angustia que están sin esperanza que están necesitando paz que están siendo conmocionadas por la confusión en que vivimos y yo quisiera que en este momento de calma pudiera acercarse a Jesucristo y mientras estamos todos en nuestro lugar con nuestros ojos cerrados en una actitud de oración que usted pudiera decirle allí en su corazón al Señor Jesucristo Señor tú sabes cuál es mi angustia cuál es mi desasosiego cuáles son mis temores cuál es mi desesperanza pero quiero tomarme hoy de la mano de Jesucristo para tener paz quiero descansar en Él quiero tener esperanza no solamente para aquí sino también para la eternidad el Señor cuando estuvo en la tierra recibió a todos a todos los que iban sinceramente a Él Él dijo que el que llegaba a Él Él no lo iba a rechazar ninguno de nosotros va a ser rechazado esta mañana lleguemos con nuestras cargas con nuestros pecados con nuestras culpas con nuestras necesidades a Cristo Él es el único que puede saciar nuestra ansiedad Él es el único que puede saciar nuestra sed de eternidad oremos en silencio al Señor Señor te agradecemos porque esta mañana podemos llegar hasta tu casa te agradecemos porque podemos mirar cosas que pertenecen a la eternidad y que están más allá de nuestro alcance pero que tú has dejado escritas para que nosotros nos informemos acerca de esto y para que encontremos en Jesucristo paz paz y esperanza y esperanza para nuestra vida Señor te rogamos por los que esta mañana pueden estar aquí cargados angustiados afligidos desesperanzados para que esta mañana pueda ser una mañana de bendición donde puedan realmente abrir su corazón a Jesucristo y empezar con Él una nueva vida Señor que podamos romper la comodidad espiritual muchas veces de simplemente tener una religión para empezar una vida donde Cristo sea el centro donde Él sea el Señor donde Él sea nuestro Salvador Señor te rogamos que esta mañana nadie salga con angustia en su corazón con cargas en su vida cuando está al alcance de su mano la paz de Jesucristo seguimos todos en actitud de oración yo quisiera solamente orar mientras están todos orando yo quisiera orar únicamente por las personas que pueden estar aquí que tienen angustias que tienen cargas y que hoy dicen bueno yo tengo que llegar a Jesucristo y tengo que empezar con Él una nueva vida y quisiera orar pidiendo a Dios que le bendiga le voy a pedir una sola cosa nada más que eso que usted allí donde está levante su mano levante su mano para que yo sepa por quien estoy orando nada más que eso y yo voy a estar orando por usted Dios le bendiga 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 Señor ponemos delante tuyo a todas las personas que hoy han levantado su mano buscándote a ti buscando en ti la respuesta que su corazón necesita solamente tú puedes saciar esa sed de eternidad solamente tú puedes dar paz solamente tú puedes sostener y dar esperanza solamente en Cristo encontramos todo eso te robamos que cada uno reciba con el poder de tu espíritu la fortaleza necesaria como para seguir el camino tomado de la mano de Jesús y te rogamos por todos nosotros que no nos olvidemos como hijos tuyos de mantenernos fieles y firmes en Cristo edificando nuestra vida sólidamente en él bendícenos Señor al despedirnos te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús amén 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 amén